Vos, el sol, el mar y la luna Sabrás, verás, como esa estrella Blanco y luna, del amor vendrás Como el mar y la luna, del amor sabrás Tú mi amor, un claro de luna Sos un gran amor que me da la vida Eres todo, todo lo que yo más quería Dame tu amor, que me das caricia No quiero más nada sin ti Sos un gran amor que me da la vida Eres todo, todo lo que yo más quería Dame tu amor, que me das caricia No quiero más nada sin ti ¡Alí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Le doy gracias a la vida y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepan Que estaré contigo Yo quisiera que sepan Que estaré contigo Yo lo arrepiento Ioㅎ Yo sufrí al amor que me da la vida Eres todo, todo lo que yo más quería Dame tu amor, que me das caricia No quiero más nada sin ti